¡Suscríbete al canal! Caramelo de chocolate Empápame así Como un peón olor de mi trina Enróllame así Con azúcar en polvo endúlzame Y es que tú eres mi rey ¡Qué lindo eres tú! Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu ¡Qué lindo eres tú! Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu ¡Nos vamos, chicos! ¡Gracias a la próxima! ¡Y ahora bendiga a todos! ¡Ustedes en el cine! ¡Bailando! ¡Y ahora bendiga a todos! ¡Chau! Caramelo de chocolate Empápame así Como un peón olor de mi trina Y enróllame así Con azúcar en polvo endúlzame Y es que tú eres mi rey ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito fiu-fiu! ¡Qué lindo eres tú! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito fiu-fiu-fiu! ¡Arriba la palma que nos vamos! Palma, 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 palmas ¡Vamos que se van los ringes!